¿Qué tal amigos? Bienvenidos Doctor J Fútbol and Fun. Bueno pues empieza otro día, otra temporada, otro verano y por supuesto más noticias acerca del futuro de algunos de los jugadores que hemos venido repasando y en este caso ni más ni menos el de uno que efectivamente me estaba extrañando que no se hubiera oído absolutamente nada acerca de una posible salida, acerca de un posible interés por parte de algún equipo porque lógicamente su juventud y su nivel hacen, le hacen lógicamente objetivo de muchos grandes equipos y me estoy refiriendo ni más ni menos que a Vinicius Junior quien o de quien Eduardo Inda dice que hay dos grandes equipos europeos muy interesados en contratar al joven jugador brasileño y se trata ni más ni menos que de Liverpool del que ya habíamos oído anteriormente que Klopp andaba tras la pista y que le gustaba muchísimo Vinicius Junior y luego por supuesto el gigante de Europa que se ha convertido en depredador de nuevas joyas de diferentes equipos europeos que es como no el Paris Saint Germain quien podría seguir en la carrera por Vinicius y quien podría estar interesado en contratar al brasileño pero ojo no dentro de una posible operación por Mbappé ni nada parecido. Esto llegaría por supuesto como resultado de una operación completamente independiente. A día de hoy realmente si el PSG decide finalmente sentarse a negociar con el Real Madrid para vender a Mbappé es precisamente porque pueda fichar a Messi o Cristiano. Bueno Vinicius a día de hoy difícilmente va a llevar la vitola de posible llave para Kylian Mbappé. Así que bueno ahora queda decidir qué pasa con Vini. Yo personalmente creo que por ayer jugó un poco más también algunos minutos más en el pase que le dio a Brasil a la final de la Copa América pero como digo sus actuaciones al final no terminan de ser lo que se supone que deberían ser mucho más definitivas, mucho más definitorias de lo que es un gran jugador pero que no termina nunca de asentarse en el equipo. Así que bueno veremos a ver qué ocurre pero por lo menos interés en él hay.